Horas de lucha. Manuel González Prada. Segunda parte. Nuestro periodismo. Capítulo I. Si por un orgullo malentendido y risible no reclamamos la formación de una policía internacional que reprima los golpes de Estado y finalice con las dictaduras de bajo imperio, deberíamos trabajar porque los escritores y de modo singular los diaristas organizaran una corporación higiénica para desinfectar el aire saturado con el mayasma político. Mas los grafómanos sin convicciones definidas, los inverosímiles tipos de oscilación mental poseen la médula suficiente para iniciar una obra de tamaño alcance. Para sólo concebir la institución de esa nueva junta de sanidad, habrían de ser honrados, entendiéndose aquí por honradez la adhesión a una doctrina, o cuando menos, la fidelidad al hombre de su partido. Rechazando la afirmación absoluta de que el ingenio se deprime con las bajezas del corazón, se ha dicho que una obra de arte no lleva necesariamente el sello moral del autor. En el dombo de San Pedro, en la estatua de Moisés y en los frescos de la capilla Sistina, vemos la poliforme grandeza creadora de Miguel Ángel, pero en el Cristo del Escorial, en el martirio de San Bartolomé y en la partitura de El Barbero no descubrimos la fiereza de un Benbanuto Uchalini, la tortuosidad de un Españoleto ni la avara parsimonia de un Rossini. Se ha dicho también que la excelencia de una verdad científica y la bondad de un método filosófico no desmerecen por lo indigno y bajo de sus enunciadores, y efectivamente, aunque Darwin y Conte, en vez de figurar como tipos de elevación moral, fueran citados como ejemplos de criminalidad y vileza, el darwinismo no sería una hipótesis menos probable ni el positivismo encerraría menor número de verdades. El artista y el sabio se crean un medio ficticio, se abisman en una atmósfera interior de belleza o de verdad, en una palabra, se autosugestionan al concebir y ejecutar sus obras. Merced al entusiasmo de un hombre con alma y corazón igualmente negros puede salir una producción buena y hermosa, como de dos carbones atravesados por la electricidad brota la espléndida luz de arco. No sucede lo mismo en el orden político. Ahí la obra lleva irremediablemente el sello del autor, ahí el hombre se revela en el acto como la causa en el efecto, el corazón insidioso y sanguinario de un tier se delata en la represión de la comuna, así como el alma undivaga y fofa de un castelar se deja ver en su efímera presidencia de la República Española. Nadie niega lo mucho que un principio se realza con el carácter de su defensor. Mientras algunas reformas útiles y de fácil implantación suelen escoliar en el descrédito de sus iniciadores, otras muchas transformaciones difíciles y al parecer irrealizables, se logran consumar llanamente, mismos, al venir de los malos, nos inspiran desconfianza y miedo. Si no porque todos los hombres públicos blasonan de honrados. ¿Por qué ni los sorprendidos con la mano en el tesoro y la prevaricación en los labios se resignan a confesar el robo y la perfidia? Capítulo 2 Entre los hombres públicos debemos incluir también el diarista, que si no desempeña cargos administrativos ni ejerce funciones políticas, influye directamente en la generación y marcha de los acontecimientos. En el campo de las ideas y aún de los hechos, no hay tal vez una acción tan eficaz ni tan rápida como la del periodista, mientras el autor del libro se dirige a reducido número de lectores, y quizá de refinados, el publicista vive en comunicación incesante con la muchedumbre. Él lanza hoy una idea, insiste mañana, continúa insistiendo, y concluye por introducirla en el cerebro de su público, trepan a los cráneos más duros y más gruesos. ¿Qué abusos, qué supersticiones no acaban por ceder a una embestida de todas las horas y de todas las plumas? ¿Cuántas obras no realizadas con el discurso de un parlamentario, con el decreto de un ministro ni con la sublevación de un militar, se efectuaron con el simple artículo de un periodista? Para la multitud que no puede o no quiere alimentarse con el libro, el diario encierra la única nutrición cerebral, miles y miles de hombres tienen su diario que aguardan todos los días, como al buen amigo, portador de la noticia y del consejo. Donde no logra penetrar el volumen, se desliza suavemente la hoja, y donde no resuena la austera palabra del sabio, repercute el eco insinuante del vulgarizador. Más que el sacerdote, el periodista ejerce hoy la dirección espiritual de las muchedumbres. Como dice tarde, una pluma bastó, para dar movimiento a mil lenguas. También basta para enardecer a muchos cerebros y armar a muchos brazos. Nadie medirá todo el alcance de un pensamiento divulgado en las columnas de un periódico, es la piedra lanzada en medio del océano, y no sabemos a qué profundidades puede bajar. El periodismo encauza los arroyos difusos de las opiniones individuales, les unifica y forma el irresistible río de la opinión pública. Según el mismo tarde, si las literaturas sirven para testificar la existencia de una nación, los diarios aguzan la vida nacional, provocan los movimientos globales de espíritus y voluntades en sus cotidianas fluctuaciones grandiosas. El periodismo tiende, no sólo a formar el alma colectiva de un pueblo, sino la conciencia de la humanidad. Hoy, merced al telégrafo y al diario, las grandes acciones y los grandes crímenes reciben simultáneamente la glorificación o el vituperio en el orbe civilizado. A cada momento escuchamos latir el corazón del planeta. Convivir la vida de todos los hombres, vamos dejando de ser los egoístas vecinos de una ciudad para convertirnos en los generosos habitantes del universo. En un diario se condensan el agora de Atenas y el foro de Roma, la arena de un torneo y el campo de una batalla, el ambiente de un jardín y el vaho de un pantano, la luz de una apoteosis y el bisturí de una vivisección. Como resumen de la vida, encierra un abigarramiento de bienes y males, de justicias e injusticias, de tragedias y sainetes. Debemos mirar en él una fuerza superior al soberano, al parlamento, a la magistratura y a la misma nación. Para estimar el valor del periodismo, imaginémonos la sociedad moderna sin el diario, el vagón sin locomotora. Aunque se juzgue vulgar la comparación, el periodismo guarda semejanza con el alumbrado público, suprimamos el petróleo, el gas o la luz eléctrica, y las ciudades más civilizadas se transformarán en bosques de bandidos, eliminemos los diarios, y en las naciones más libres surgirán los tiranos más inícuos y más abominables. De ahí que el primer deseo de los autócratas, llamense Napoleón o Francia, es imponer el gran silencio cesariano. Sin embargo, el periodismo no deja de producir enormes daños. Difunde una literatura de clichés o fórmulas estereotipadas, favorece la pereza intelectual de las muchedumbres y mata o adormece las iniciativas individuales. Abundan cerebros que no funcionan hasta que su diario les imprime la sacudida, especie de lámparas eléctricas, sólo se inflaman cuando la corriente parte de la oficina central. Los lectores de un diario, a más de contaminarse con el espíritu y el lenguaje, se apegan a las dimensiones del pliego, al ancho de las columnas, a la forma de los tipos. Naturalmente, se granjean mayor público los histriones que más hablan de honradez y menos la observan, que se empinan muy alto y piensan muy bajo, que gritan mucho y razonan poco. El mundo se alucina con las palabras, y desgraciadamente, con las palabras más vacías, la humanidad, lo mismo que el niño, sigue al tambor mayor. De ahí la enorme circulación de los grandes cotidianos. Desde Le Figaro de París hasta The Times de Londres, y desde The New York Herald hasta la Gaceta de Colonia, algunos de ellos merecen llamarse tenduchos de compra y venta, cobachas de embustes por mayor y menor. En las grandes potencias, así como en los pequeños estados, los presupuestos consignan sumas destinadas a los periodistas oficiales y oficiosos, lo que se llama el fondo de los reptiles. Kabur y Bismarck no vacilaron en confesar lo gastado por Italia y Alemania con el fin de ganarse las simpatías o el silencio de la prensa internacional. Si en 40 o 50 diarios leemos hoy la narración de algún hecho acaecido ayer, difícilmente sacaremos en limpio la verdad cuando el hecho se relaciona con los intereses de la banca o la política del gobierno. Muy pobre muestra daría de su criterio el historiador que para sondear el fondo de un personaje acudiera únicamente a las informaciones de las hojas cotidianas. El diario puede revelar la psicología de un pueblo, mas rarísima vez servirá de testimonio fidedigno para juzgar a los hombres públicos. El diarista posee su verdad que no siempre es la verdadera. Fouille se duele de la supersticiosa veneración a lo escrito, y Soula, que nunca dio señales de bonachón ni de tímido, declara llanamente que solo teme a Le Figaro de París. Temor general. Si en plena calle un fanfarrón vulgar o un veodo con su etudinario nos endilga una insolencia, nosotros no perdemos la serenidad y continuamos nuestro camino como si nada hubiéramos escuchado, pero si el veodo y el fanfarrón nos agravian en las columnas de un diario, entonces no guardamos la tranquilidad y nos creemos perdidos en la estimación de las gentes honradas. El daño inferido a nuestra honra se nos antoja mayor cuando los tiros vienen de manos ocultas o invisibles. El anónimo hace que las vociferaciones de un zaragate o caballero de industria nos parezca fallos de la opinión pública. Tomamos por caballero de la blanca luna al bachiller Sansón Carrasco, por voz de un paladín, el ruido de un ratón en una armadura. No siempre las palabras vuelan y los escritos quedan. El Buda, Sócrates y Jesús no escribieron. Miles de hombres lo han hecho, y nadie se acuerda de sus escritos. Sin embargo, las gentes no acaban de saber que la mentira y la necedad impresas valen tanto como la mentira y la necedad habladas. Tal vez por muchos años conservamos un temor divino a lo impreso en los diarios, que si todos los dioses del Olimpo han muerto ya, viven y reinan el dios alcohol y la diosa imprenta. Capítulo 3 Los males causados por la falta de sinceridad y honradez resaltan en los diarios de Lima, casi todos sin opiniones fijas ni claras, defensores sucesivos del pro y del contra, apañadores de los más odiosos negociados fiscales, voceros de bancos, empresas de ferrocarril, compañías de vapores y sociedades en que imperan el A.G.U. y el monopolio. ¿Qué diarista limeño representa la encarnación de un principio? Mientras uno se acuesta montañés y se levanta girondino, el otro se duerme autocrático y se despierta anarquista. El liberal escribe en la hoja conservadora, el ultramontano en la revolucionaria. A nadie sorprende que un radical masón salga colaborando en el pan del alma o en el amigo del clero. Especie de moléculas errantes, nuestros famosos publicistas entran hoy en la combinación de un sólido, mañana en la de un líquido, pasado mañana en la de un gas. Algunos de ellos infunden con miseración y repugnancia. Clowns jibosos y encorvados, viven desde hace 30 o 40 años, repitiendo la misma ensalada de chistes vulgares, ejecutando las mismas cabriolas, dándose las mismas costaladas y sacándose del estómago el mismo cintajo policromo y chillón. Atraviesan las calles, denunciando la lucha entre la muerte que les inclina hacia el suelo y la tierra que siente asco de recibirles. Van donde el negocio les llama, habiendo tenido la impudencia de afirmar que el periodismo no es una cátedra sino una empresa industrial. Pasan de civilistas a demócratas y de opositores a gobernistas, sin modificaciones en el fondo, con simples cambios en la superficie, mudan de piel como las víboras, no atenúan la virulencia de su ponzoña. Amas del clown, representan en nuestra sociedad al bravo de la edad media, el bravo clavaba un puñal, si le ofrecían una bolsa, ellos hincan la pluma, si les decretan la subvención fiscal o les arrojan las propinas individuales. La falta de sinceridad y honradez, se junta casi siempre al exceso de ignorancia, hasta cabe afirmar que la ignorancia con humos de suficiencia vive inseparadamente unida a la improbidad, un espíritu honrado aprende antes de enseñar y no enseña lo que ignora. Si hay delito en alquilar su pluma y vender sus opiniones, también le hay, quien sabe mayor, en divulgar una ciencia que no se posee y llevar el engaño a los ignorantes y los sencillos. El hombre que después de revisar algunos diarios europeos, recorre una hoja de esta ciudad, siente la misma impresión del dilettante que al salir de escuchar una magnífica ópera oyer a los chirridos de una música china. ¿Y para qué alejarnos hasta el viejo mundo? En materia de información, nuestros seis o siete diarios, fundidos en uno solo, valen muchísimo menos que la nación o la prensa de Buenos Aires. En el terreno de las ideas, no se igualan ni con los de Chile. La ley de Santiago no haya competidores en Lima. Un artículo del diario puede trasladarse al comercio, y uno de la opinión a el bien social sin que el público dé señales de conocer el trasiego. Nos parece que ni los mismos redactores notarían el cambio, si su periódico saliera a luz con el nombre del ajeno. Algo semejante pasa con los individuos, hay sujetos de fisonomía tan común o impersonal que si al uno le pusiéramos la cabeza de otro, ni ellos mismos lo notarían al mirarse en el espejo. Tan sucede así que en la época de los gordos negociados o de las grandes conmociones políticas, algunos diarios viven de solo reproducir los editoriales de sus colegas. Procedimiento juicioso y agradable, que no vale la pena de afanarse por escribir, si el primer esgrimidor de pluma dirá seguramente lo mismo que se le puede ocurrir a uno. Vendedores de la misma droga, repiten el mismo reclamo, mercachifles de la misma baratija, machacan el mismo bounimant. Tendríamos derecho de aplicarles el verso de campo amor, todo es uno y todo igual, si no surgiera entre ellos la marcada diferencia de ayunos y a hitos, o hablando con deliciosos eufemismos, de oposicionistas y gobernistas. Antiguamente, cuando una vieja daba un tropezón y se rompía el bautismo, la culpa era de Voltaire y de Rouseau que pasaban por los causadores de todo mal terrestre, por el contrario, si algo bueno sucedía, la honra le tocaba a Dios, que entonces se hallaba joven y tenía el humor de hacer milagros. En concepto de los escritores oposicionistas, el gobierno tiene la culpa, si aparece un caso de lepra o sobreviene un terremoto. Para los gobiernistas, si los arrozales de Lambayeque auguran pingüí cosecha o los carneros de puno se duplican en la aparición de San Juan, el gobierno produce tales beneficios. Todo el mundo se divierte en esa batalla de migajones. Solamente los gobiernos escuchan con majestuosa gravedad el ruido de las alabanzas repetidas en las hojas mercenarias, tomando por sinfonía nacional a toda orquesta la empalagosa tonada del organito callejero que ellos mismos buscan y pagan. Sin embargo, no sería malo ver las cosas con alguna seriedad. Como el diarista influye de preferencia en cerebros meílavals y primitivos, como lleva entre las manos una arcilla que amasar y modelar a su antojo, posee mayores facilidades para hacer el mal. A todo cirujano se le exige una limpieza absoluta, y porque no ha de pedirse lo mismo al escritor público. Se ha dicho ya, médico sánate a ti mismo. Sin obedecer a un pesimismo exagerado y hasta de mal gusto, nos parece que el diario limeño no da esperanzas de evolucionar. Rara vez el buen ejemplo salió de nuestra capital. Si un pueblo se figura por un individuo, Arequipa es el soldado varonil que empuña el rifle, se cuelga el detente, se hila al campo de batalla y regresa teñido en sangre a la vez que rodeado por un tufo de chicha y pólvora, lima es la zamba vieja, que chupa su cigarro, empina su copa de aguardiente, arrastra sus chancletas fangosas y ejerce el triple oficio de madre acomodadiza, zurcidora de voluntades y mandadera de convento.